¡Venga, estupendo! Bueno, pues el anuncio de la rebaja de calificación de la agencia Moody sobre la deuda pública de Portugal no añade en realidad nada nuevo. Es un ejemplo más que se suma a otros tantos, sobre todo en el caso de Grecia, que lo hemos estado viendo desde el año pasado. Por lo tanto, llama la atención, eso sí, que todavía se le esté dando credibilidad a estas agencias tan desprestigiadas desde el inicio de la crisis subprime e incluso antes. Hay que recordar que le daban la máxima calificación a lo que luego fueron activos basura, que no valían nada en el mercado y ellos estaban acreditando que eran del máximo valor. A pesar de eso, siguen teniendo toda la credibilidad y sorprende también que elementos como la Unión Europea, instituciones como la Unión Europea, que ahora mismo acaban de elevar su queja sobre la decisión de Moody, pues no estén haciendo nada de forma efectiva para evitar que esto siga pasando. Porque está en su capacidad, por ejemplo, crear una agencia de calificación pública que tenga la capacidad de evaluar ella de forma independiente y pública y con unos criterios mucho más adecuados los títulos de deuda pública de todos los países de la Eurozona, por ejemplo. E impedir que una agencia privada con unos intereses concretos, porque al fin y al cabo es un negocio, es un negocio más, sea la que tenga tanto poder sobre un instrumento fundamental para los países. Al fin y al cabo, estos países como Portugal o Grecia o España, por supuesto, necesitan recurrir al mercado de deuda pública para emitir sus títulos, para recibir una financiación que van a utilizar para su actividad económica, para su gasto público. La decisión de una rebaja de la agencia Moody como Moody, lo que provoca al final es que, como estamos viendo que está ocurriendo hoy mismo, Portugal tenga que, al pedir más dinero a los inversores internacionales, tenga que pagar más en concepto de intereses a esos mismos inversores. Hay que tener en cuenta que esos inversores son fundamentalmente bancos, fondos de inversión y, en definitiva, agentes financieros que, para ellos, ese movimiento, esas aguas revueltas, es un negocio. Es un negocio que no solo son los títulos de deuda pública, sino también instrumentos complejos, instrumentos financieros complejos, como los derivados, los CDS, los famosos CDS, que cambian su valor en función de estas decisiones, porque al fin y al cabo la agencia de calificación son, por decirlo así, la guía. Entonces, hay un gran negocio montado a través de la deuda pública, ¿no?, de este procedimiento. Y es muy importante, sería extremadamente necesario que eso dejara de ser así, que dejara de ser un instrumento especulativo para tantos agentes financieros y pasara a ser lo que debe ser, que es un instrumento para el Estado para poder hacer sus políticas sociales. En este sentido, insisto en mi sorpresa de que la Unión Europea se queje, pero no haga nada. Cuando está en su capacidad, pues ponerle límite a este poder excesivo de las agencias de calificación privadas. Gracias por ver el video.